Adiós a CMI por Álvaro Ramírez Bonsares. La crisis del canal uno por el que sale el noticiero CMI viene hace rato. No conozco los detalles de los ajustes que hayan hecho allí, porque el único programa con audiencia y sostenibilidad comercial era justamente el noticiero CMI. Ahora se complican más las cosas porque el poderoso noticiero anuncia que cierra sus puertas por problemas de sostenibilidad económica. Es de indicar que estuvo al aire de manera ininterrumpida desde 1992 y anunció su cierre definitivo para el próximo 14 de noviembre. En cristiano quiere decir que no solo ha perdido audiencia, sino también anunciadores que son quienes sostienen una empresa de este tipo. No conozco mucho el admin dron de CMI, pero como un fiel seguidor de ellos siempre vi allí a dos firmes puntales. Al-Khamid Amar, arma y nervio de esa casa periodística que la dirigió e hizo personalmente las entrevistas con la inteligencia y la sagacidad que lo caracterizaron. Hasta ahora, ya muy anciano, que ya casi no se le entiende su parlamento. El otro hombre que dedicó una buena parte de su vida a gerenciar esa magnífica casa periodística fue el pereirano, Carlos Hernando Ramírez, conocido en la parándula como Chamizo. A él, le tocó montar, crecer y acompañar desde la gerencia hasta hoy, que anuncia su cierre. Los grandes noticieros como Caracol y RCN y la invasión descomunal de las redes han hecho que lectores, televidentes y anunciantes vayan cambiando sus costumbres de informarse y también de anunciar. De la misma manera, el efecto Petro, que está haciendo estragos en todos los rincones de la patria, sin duda ha afectado a CMI. La caída generalizada de los negocios, el estancamiento de la economía y sin duda el pánico que produce Petro, han hecho un daño descomunal a la economía colombiana por todas sus aristas y sectores. En estos casos, la publicidad es el primer ítem que recortan y eliminan los empresarios cuando entran en plan austeridad. Recuerdo que fueron o son socios todavía, lo ignoró. Además de Yamit y Carlos Hernando, el expresidente César Gaviria, don Pepe Delaware, ya fallecido, un importante miembro de la comunidad judía y amigo entrañable de mi padre, y un señor Wills muy importante en ese medio. Lamentablemente la salida de CMI, una casa periodística de primer nivel que hizo muy buen periodismo y operó en Colombia por 32 años. Muy lamentable.